Muy buenas a todos desde Ice of Rain Español, hoy os voy a mostrar esta linterna de Olight, la Warrior X Pro Bueno, así a simple vista es muy probable que os suene a muchos de vosotros esta linterna de Olight Básicamente porque en el canal ya vais a poder encontrar la Warrior X, esta sería la Warrior X Pro, un nuevo modelo que han sacado con características en este caso mejoradas Porque si vas a sacar lo mismo, así que vais a ver, este la han llamado desierto nocturno, básicamente por esta tonalidad de colores Que la verdad es que es bastante chula y vais a ver que justo pondré algún trozo de vídeo porque la monté en la réplica para ver como quedaba mientras jugaba Y justo cogí la C25 con el guardamanos de color bronce, que aunque no es la misma tonalidad, pero bueno, le daba un puntito bastante chulo Esa sería la caja donde viene empaquetada Deciros que estoy sacando este vídeo con algo de celeridad porque quería haberme la llevado en partida o algún campo así que sepa que la pueda utilizar Pero entre que no se puede y que justo va a salir una promoción, en este caso mañana a las 10 de la mañana empieza una promoción de descuento de varios productos nuevos De varios, hay algunos artículos que son los mismos con algunas modificaciones y algún artículo nuevo en la página de Olight Y entonces va a estar en promoción Básicamente esta linterna sale aproximadamente por unos 155€ y va a valer sobre 125€ aproximadamente, o sea unos 30€ menos Y luego vais a ver varias promociones en la web de que por un poquito más te viene la linterna más otra linterna O por un poquito más te viene la linterna con el pulsador y lo que viene siendo el anclaje Tienes que tener en cuenta, si tal vez no visteis el vídeo de la Warrior X, que lo que es el pulsador perfecto va imantado, se pulsa, va muy bien Pero el sistema de anclaje es para armas reales, no es para eso porque va magnético No va agarrado mediante tornillos, algún tipo de para rail picatini, sino que va imantado Y las aleaciones que tienen las réplicas de ISOF no tienen la suficiente fuerza para que se agarre y además que como pesa, bueno, se quede sujeta Entonces es importante que se os da por comprar ese pack, que sepáis que nos va a servir, a no ser que la montéis en un arma real, el anclaje porque va imantado Esa es la caja, la verdad es que la presentación es muy buena, aquí ya vamos a poder ver todas sus características que ahora os iré contando Vale, y la foto de la linterna, va imantada la caja, o sea que lo que es la presentación es muy buena, la abrimos Y aquí aparte de un mensaje de bienvenido y dando de bienvenida, dando las gracias por haber comprado uno de esos artículos Ahí ya nos vienen unas pequeñas instrucciones al principio, vale, quitamos y retiramos esta Que ya dice open, vale, la presentación la verdad es que es buena, es un producto que obviamente vas a una linterna, no es barato Pero luego pues al menos la presentación vale la pena, mirad, vienen su estuche, vienen esas cajitas, vale Vamos a ver primero las cajitas y luego vamos a ver producto interesante Aquí ya tenemos una primera cajita en la cual por la foto me parece que viene el cargador Vale, vamos sacando aquí la cajita, perfecto Vale, aquí tenemos un cargador que funciona mediante USB y va imantado a la linterna Una de las cosas buenas que tiene es que se enciende el color rojo cuando lo enchufas Y cuando está cargada esto, esta pequeña pieza de aquí pasa a color verde Y también he podido observar que lo bueno es que a diferencia del cargador de la Warrior X que cargaba a un amperio Este carga a dos amperios, vale, a ver si consigo que el amigo enfoque, si tiene ganas, enfoque la pantalla Si no ya sale primeros planos, no tiene ganas de enfocar Pero es de dos amperios, puede cargar perfectamente Lo cual el anterior solo cargaba un amperio, así que cargará más rápido Luego tenemos otra cajita Sería esta de aquí, vale Donde estoy viendo que, bueno, lo bueno es que te sale, es que está súper bien hecho, porque te sale la imagen de lo que va a venir dentro Y en lo otro igual, en la otra cajita, fijaros que ya nos sale el dibujo del cargador Que luego cuando lo abras lo vas a ver, pero son detalles, pequeños detalles Que la verdad es que están muy currados y se agradecen en una linterna que te vas a gastar ciento y pico de euros ¿Vale? Porque no es barata precisamente Vale, aquí dentro, ¿qué viene? Bueno, viene como una pieza de sujeción para poner la linterna que es gomosa Y serviría para poder apoyar mejor la mano y tener un mejor agarre cuando la llevamos directamente con la mano ¿Vale? Porque como ya sabéis, las linternas tienen múltiples funcionalidades Y es una de las cosas buenas ¿Qué viene en la otra cajita? Vale, pues viene como una... Como una correita, ¿vale? Que se colocaría y luego esto básicamente sería para colocártelo aquí en la muñeca Y que no se te pueda llegar a caer Lleva la agarrada y si se te resbala o la quieres soltar Que se quede colgando la linterna, ¿vale? Aquí con sus logos de Olight De color azulito y demás Vale, y ahora vamos a por lo interesante Que la verdad es que está muy bien Porque te viene, ¿vale? Te viene, lo primero En esa funda Olight Que además tiene el anclaje para ponerlo en un cinturón O poderlo poner en un chaleco Y luego incluso tiene aquí esta hebilla para llevarla enganchada ¿Vale? La mochila, donde queramos Que la vamos a poder llevar Y luego esta parte de aquí va imantada No mediante corchetes, ¿vale? Que a lo mejor se pueden llegar a dar de sí Sino que viene imantada y bastante fuerte Y aquí tenemos la linterna, ¿vale? Esa Warrior X Fijaros que es muy chulo Todo este efecto que tiene Que es negra Y luego empieza a cambiar Hasta adquirir ese color ya cobrizo ¿Vale? En toda su superficie Ahí tenemos el logo de Olight ¿Vale? Que iría tal que así Olight, ¿vale? Y la linterna, bueno A nivel de tamaño Para agarrarla con la mano Ya lo estáis viendo Luego, pues como he dicho Iré poniendo algunas tomas Mientras yo la estaba utilizando en partida Para que la veáis puestas No utilizando en sí Porque era de día Sino más bien puesta Estaba puesta en la réplica Jugando con ella Para ver el peso, ¿vale? Si se me iba mucho de peso En la parte delantera La verdad es que, bueno Sí que es algo pesadita No sé exactamente el peso Intentaré si no Pesarla porque no lo he visto En la página web Y poneros el peso Tal vez lo pone en la caja Porque la caja Lo bueno es que tiene Aquí detrás un montón de información Sí, veis Sí que lo pone Te dice que 239 gramos O sea, tampoco pesa tanto Con la batería incluida Lo cual está bien Luego Mide 15 centímetros De punta a punta Y luego Diferentes características Que luego veremos Más adelante Porque esto de memoria No me acuerdo ¿Vale? Entonces, bueno 15 centímetros Tampoco no es muy larga Y 239 gramos Hemos dicho Más o menos Si no recuerdo mal Sí, 239 gramos Pues ahí Tampoco no es muy pesada ¿Vale? Sí que empezamos a poner Muchas cosas En la punta de la réplica Se hace un poco cabezona Pero yo que la utilicé Luego con un grip La verdad es que Fui la mar de cómodo Cuando La adquirimos por primera vez Si le damos al botoncito ¿Vale? Tiene este botón Que sería el que va Imantado Tanto para el pulsador Que en este caso No lo tengo ahora O esto Que directamente Ya se queda ahí anclado Y lo puedes poner a cargar ¿Vale? Directamente Pues sería el mismo botón Que servía para encenderla Si lo pulsamos Al principio no se enciende Básicamente Porque lleva Si desenroscamos aquí Esto se desenrosca Llevamos aquí un papelito ¿Vale? De protección Fijaros Que vamos a quitar Que es este papelito Para que no haga contacto Y no se pulse Y no se pulse por accidente Y cuando te llegue Te has que cargarla Desde el principio Lleva una pila Una cacho de pila ¿Vale? De 5000 miliamperios Ya pone ahí 3,6 voltios Recargable 5000 miliamperios Es una pila Fijaos la pila Es una cacho de pila Bastante grande Lo bueno A diferencia de la Warrior X La que ya os saqué en el canal Es que tiene el doble de autonomía Si aquella aproximadamente Decía que tenía Unas 4 horas de autonomía Esta consigue hasta 8 horas de autonomía Como ya os he dicho En varias ocasiones Las autonomías De estas linternas Hay que cogerlas No un poquito con pinzas Pero hay que echarle un vistazo Porque como os decía En la caja Ya nos dice Que si Esas 8 horas Que estábamos indicando antes Si nos lo podemos mirar Tiene que ser Con la potencia más baja Obviamente O sea Cuando la ponemos A 300 lúmenes ¿Vale? Porque esto tiene dos posiciones Tiene una primero ¿Vale? Voy a encender No lo he puesto bien Cuando le damos Cuando le damos primer Pero no se me ha quedado encendida Pero pues la puse a cargar ayer ¿Vale? Cuando le Se ha quedado aquí esto Por eso no funciona Se ha quedado aquí un trozo de papelito Cuando le damos una vez Se enciende A baja potencia Y cuando le damos otra vez Ya se enciende A alta potencia Entonces ¿Qué pasa? Pues ya está fuera Entonces ¿Qué pasa? Pues que Si la queremos tener a tope Va a aguantar mucho menos ¿Vale? Entonces Esta sería Esta sería La floja ¿Vale? No quiero enfocar directamente Porque es muy incómodo ¿Vale? Esta sería la floja Y esta sería la fuerte ¿Vale? Y enseguida se ve ahí ¿Vale? Apagado Posición bajita Y posición alta Con la posición De 300 lumens Ya nos dice Que nos aguanta Hasta 8 horas De autonomía Es una barbaridad Y nos indica Hasta 180 metros De llegaría de lejos La luz ¿Vale? Hasta poder visualizar Y luego Cuando ya la estamos Utilizando a tope Ya nos indica aquí Que va a 2100 lumens Los primeros 2 minutos O sea que durante 2 minutos Tenemos potencia máxima Luego ya baja A 1000 lumens Que aguanta 100 minutos La verdad es que Es una buena cantidad Y luego La parte final A 300 lumens Nos aguanta 23 minutos más O sea que Estamos hablando Que la autonomía Utilizándola todo el rato A lo máximo De lo que pueda Sería más o menos De 2 horas Que tampoco me parece poco O sea la podemos utilizar A tope 2 minutos Y luego sí que Bastante Prácticamente Pues estamos hablando De que sería Un poquito más De hora y media Con 1000 lumens ¿Vale? Que son 1000 lumens Reales Los cuales tienen Bastante potencia Y con el haz de luz A tope Llegaría hasta unos 500 metros Que también es una distancia Bastante buena ¿Vale? Después veréis como Al final del vídeo Me voy al bosque La pruebo un poco Y se nota mucho De utilizarla flojita Utilizarla realmente Muy fuerte ¿Vale? Está construida Totalmente en aluminio Es muy robusta ¿Vale? Se le ve Tiene una estética Muy agresiva A diferencia Por ejemplo De la Warrior X Que lo que es Esta parte de aquí Fijaros todo este Taponcito ¿Vale? Esta parte de aquí El tema era Que era de color azul Era de un color azul Eléctrico Muy cantoso Y que a lo mejor Pues bueno Si la réplica Era totalmente negra Pues sí que le daba Un puntito Si la llevabas A montar una réplica Al ser negra Y eso azul Pero en una De color tano así Era como que no acaba De pegar Esta pues han tenido El detalle Que sí Que lleva esta goma Interna de color azul Pero es una goma interna Pero que es la linterna Este ribete No es azul Sino que es negro Igual que la linterna ¿Vale? Luego nos lleva Un clip De sujeción Por si no queremos Llevar la funda ¿Vale? Un clip de sujeción Y luego también tiene Esta pieza de aquí Que sería como un tope A la hora de agarrarla Entonces esto simplemente Si nosotros desenroscamos De aquí Y sacamos esta parte Porque esto también sería Para poder Tiene aquí un orificio Para poder pasar La correa que os he mostrado La correa que os he mostrado antes Se pasaría por aquí Por este orificio Para poderla sujetar Pero si no vamos a necesitarlo Lo podemos quitar ¿Vale? Esto se quita Va un poquito a presión Sale Y luego el clip Estiremos hacia afuera Y también lo podemos sacar Para luego poderle poner Un portalinternas ¿Vale? Y ahora estaba buscando Esto de aquí Como os decía antes Esta pieza Esta pieza sería La que se le colocaría aquí ¿Vale? Para tener una sujeción Pues más cómoda ¿Vale? Si nosotros ahora le ponemos Directamente esto ¿Vale? Al agarrarla Este último dedo ¿Vale? Se pone aquí Y es más cómoda No la agarréis muy adelante Porque además ya tiene un mensaje Que te dice que esto se calienta Y sí La verdad es que se calienta Como el demonio Porque se calienta Una barbaridad O sea Tú pones la mano delante Cuando la enciendes Y empiezas a notar calentito Incluso Quemando No para hacerte daño Pero bueno Ya te pegas un buen pellizco ¿Vale? Y luego Aquí dentro está bien Pues si os fijáis Tiene una doble junta Porque es impermeable Es IPX8 El tipo de protección impermeable Y entonces Si está lloviendo Si se moja Porque a ver Tampoco el tema es sumergirla Se puede llegar a sumergir algo Pero bueno No es una linterna Tampoco va a meterse Debajo del mar Y utilizarla ¿Vale? Básicamente es una linterna Que si llueve Que si se moja Si se te cae Vas por el río Y se te cae No le va a pasar nada Y va a aguantar También a diferencia De la Warrior X Que en principio Las pruebas que se le habían hecho Es caídas desde 2 metros Aquí las caídas Ellos nos aseguran ¿Vale? Yo no la he tirado desde 3 metros Que a diferencia de la otra Que eran 2 Esta desde 3 metros La han lanzado No sé cuántas veces Y ha aguantado perfectamente La caída Siguiendo Funcionando sin problema ¿Vale? Eso lo dicen ellos Yo no he probado desde tan alto Y tampoco lo he querido probar Por no lastimarla Y luego El botón es curioso Que cada vez que la apretamos Para encenderla ¿Vale? Cuando le queda poca carga Vibra O sea ahora mismo Cuando yo la enciendo Le doy un toque Y se enciende Le doy otro toque ¿Vale? Y se apaga Si le doy un primer toque Se enciende flojo Si le doy otro toque Se enciende fuerte ¿Vale? Aquí está fuerte Pues cuando le queda Muy poca carga Ya nos vibra Y sabemos que Bueno Cada vez que la estamos encendiendo La vamos a tener que recargar Lo podemos hacer Por un powerbank Ya que tiene El cable USB Lo cual eso se agradece Pero al menos Te da señal De que Uy Le queda poca carga Y vamos a tener que Utilizarla de Bueno Con el nivel mínimo Y ponerla a cargar En cuanto podamos Para no quedarnos así Un poquito fastidiados ¿Vale? Y luego Comentar ¿Vale? Que esto yo creo que es importante No sé en este caso No es que Bueno No es que es algo malo Es algo a tener en cuenta Ya sabéis que yo siempre os digo Las cosas buenas Y las cosas malas A pesar de que alguno Ni siquiera se moleste En ver mis vídeos Para luego Decir lo contrario Pero Igual que tiene cosas buenas ¿Vale? Una linterna robusta Una linterna con potencia Con una autonomía Realmente muy buena Que se puede mojar Que se puede caer de altura Y no se rompe ¿Vale? Todo eso me parece muy bien He tenido Y tengo Por ejemplo En la pistola Utilizo una Olight Desde hace mucho tiempo Se me ha caído Se ha golpeado Se ha llevado bolazos Y no le ha pasado absolutamente nada Va perfecto ¿Vale? Igual que por ejemplo También tenéis la chiquitita Ahí va En mi canal Si ponéis Olight Tenéis varias linternas ¿Vale? Tanto para pistola Como para fusil Tengo que decir Que yo Personalmente Esta linterna Probablemente Tenéis dos opciones Como he comentado Al principio Una linterna Te puede servir Para muchísimas cosas Entonces No necesariamente Tiene que ser para el ISO Si tú esta linterna La quieres Para montarla en la bici Una pasada La quieres Para irte a dar una vuelta Al bosque Para irte de excursión Para irte a la nieve Para irte de pesca Por ejemplo La quieres No sé Es que la puedes utilizar Para todo lo que se te ocurra Que puedas necesitar una linterna ¿Vale? Porque hay mil y una aplicaciones Para una linterna Te puede servir Para muchas cosas E incluso Por decirte Alguna tontería A veces A veces tengo que ir A meter a los perrillos Al garaje Es de noche Me cojo la linterna Y me llevo la linterna Y veo algo O voy a tirar la basura Que está todo oscuro Utilizo la linterna La utilizo para tonterías Como para luego Cosas más serias ¿Vale? La puedes utilizar Para muchas cosas Para todo lo que se te ocurra La puedes llevar Sobre todo Como comentaba Para excursiones Hay gente que yo que sé Pues Hace senderismo Hay gente que Por ejemplo Se mete en cuevas Y hace pues Ese tipo de actividades Pues tienes una buena linterna Una linterna robusta Y una linterna Para mucho tiempo Porque realmente Son linternas buenas Ahí bien Para el tema del Isoff ¿Vale? El tema del Isoff Ya es un poquito Más delicado Al menos este modelo A no ser que le hagamos Un brico Que os voy a contar ¿Qué me ha pasado a mí? Bueno Básicamente Si hago así Pues no se acaba De notar mucho ¿Vale? Pero si hago así Pues sí que se nota Un poquito más ¿Qué ha pasado? Básicamente Que le falta El cristal delantero ¿Por qué? Porque mientras estuve jugando ¿Vale? Se llevó un bolazo De bastante cerca Por no decir muy cerca Unos 5 metros Se llevó un brazo directo Y quedó Se resquebrajó ¿Vale? O sea Se quedó así Entonces Es cristal Realmente yo vi que eso era cristal ¿Vale? Porque cuando lo intenté sacar Pues noté que era cortante Es decir No era un metraquilato O algún otro tipo de material Que es lo que yo a lo mejor Le hubiese puesto Este tipo de linterna ¿Qué es lo bueno? Que no nos vamos a quedar Sin linterna Básicamente ya habéis visto La linterna sigue funcionando Las pruebas de tiro son Sin ese cristal Y alumbra igual ¿Vale? Y esta pieza de aquí Se puede desenroscar ¿Vale? Ahí la goma azul Y aquí tenéis la parte ¿Vale? Fijaros Y yo si desmonto esto ¿Vale? Tenemos esta pieza Y luego aquí dentro No sé si se verá muy bien Ahí está lo que vendría siendo El LED ¿Vale? Entonces bueno Para llegar a recibir Un bolazo Ese LED Prácticamente es imposible Porque lleva Esta corona aquí dentro ¿Vale? Fijaros Y entonces no tiene el tamaño De una bola Como para llegarse a romper ¿Vale? Pero claro ¿Qué pasa? A mí me dieron un bolazo Y el cristal se resquebrajó Y se rompió Y entonces claro Me quedé ¡Hostias! Claro La otra por ejemplo La Turbo Recuerdo que era un monstruo Era así de gorda Entonces esa todavía Tiene más probabilidades Entonces claro Yo no puedo recomendar algo Para la práctica del ISO Si sé que se va a romper Porque yo la usé una partida Es decir Me llegó La utilicé puesta Simplemente por un poquito postureo Y que vierais las tomas Que os he puesto Para que veáis que realmente La he tenido montada Se llevó un bolazo De muy cerca Obviamente Y reventó el cristal ¿Vale? Entonces Como os he dicho La funcionalidad de una linterna Es múltiple O sea le puedes hacer No se me ha caído la pieza Le puedes hacer un montón de Le puedes hacer un montón de cosas ¿Vale? A una linterna La puedes utilizar para un montón de cosas Pero claro Tienes que tener cuidado Porque si no va a resistir un bolazo Pues bueno Se puede romper el cristal ¿Qué pasa? Bueno Luego Hay gente Que yo luego he estado mirando Y demás ¿Y qué hace? Bueno Pues básicamente lo que hace Es como se puede desmontar Que es lo bueno Que hay algunas Que no se puede hacer nada Y ahora puedes tirar a la basura Pues tiene este aro Y básicamente Con una pieza de metraquilato O Luego también hay Policarbonato Y otro tipo de materiales También transparentes Que puedes llegar a adaptar Pues se hace una pieza Te haces una pieza Se pone aquí Y entonces ya Si que vas a tener una linterna Con un aguante A los bolazos Para utilizarlo Directamente en la partida Que no vas a tener ningún problema Pero si la vas a utilizar de primeras Que sepas que te puede pasar eso Que te puedes llevar un bolazo Y como me ha pasado a mí Se puede romper el cristal Porque realmente lo que lleva Es un cristal Entonces al llevar un cristal Ellos la han tirado 1200 veces Y no se ha roto Pero al ser un cristal Pues no lo sé No sé cómo lo habrán tirado Pero seguramente Si se te cae de punta Contra una roca También se va a romper ese cristal En cambio Si le montamos Como yo he dicho Ese tipo de material Metraquilatro O similares Te va a aguantar perfectamente Un bolazo ¿Vale? Porque aguanta perfectamente Y va a tener mucha más resistencia Si la vas a utilizar para eso Si tú quieres la linterna Como he comentado Para múltiples tareas Que hay muchísimas Que se pueden aplicar Pues bueno Tienes una linterna Muy chula Con una autonomía muy grande Con una duración Que se puede mojar Y bueno Con un alcance muy bueno Así que bueno Era lo que quería comentar Yo no sé si luego Olight Pues se va a molestar Pero me da absolutamente igual Porque es lo que hay Es decir Si yo cojo Y tengo una linterna Y le dan un bolazo Y se rompe Pues obviamente Tengo que contarlo Porque el que se la compre Pues no venga luego Oye me la he comprado En la primera partida Como me ha pasado a mí Se ha llevado un bolazo Y se ha roto el cristal No aguanta Pues no El cristal no aguanta Por lo tanto Que tome también Nota o like De este vídeo Y que haga un pensamiento De hacer una Warrior X Pro 2 Por ejemplo 2.0 Me da igual como le llame Pero que en vez de poner cristal En sus linternas Le ponga otro tipo de material Mucho más resistente Para también la práctica De Isof Aguante los bolazos Yo os digo Que se ha llevado bolazos Sin embargo la chiquitita Y sí que aguanta perfectamente Debe ser otro tipo De material diferente Pero esto Lo que lleva es cristal Por lo tanto Puede romperse Y se rompe Como me ha pasado a mí ¿Vale? Así que nada Os dejaré el enlace En la cajita de información Que sepáis Que con el código IsofReview Aunque ahora más adelante Lo vuelvo a comentar Pero hay gente que Se va un poquito antes de tiempo A veces de los vídeos Ahora os voy a enseñar Una prueba de cómo funciona Pues que sepáis Que con el código IsofReview Tenéis un 5% No un 10% En toda la web Siempre y cuando El artículo no esté en promoción Y luego Tanto esta linterna Como otras Que han sacado nuevas Pues vais a tener Una promoción bastante grande Con un descuento Bastante apañado En su página web Durante dos o tres días ¿Vale? Empieza A las 10 de la mañana Del día 20 Y luego creo que dura Un par o tres de días Donde podáis adquirir Con esas ofertas Y si no Pues que sepáis Que si entráis con mi código Y ponéis IsofReview Pues tendréis un descuento Del 10% En cualquier artículo ¿Vale? Todo esto os lo dejaré En la descripción Para que podáis desplegar Y podáis echarle Un vistazo Así que nada Os dejo con las pruebas Para que veáis Que tal funciona Esta linterna Vamos allá Bueno Me he venido una vez más Aquí al bosque A probar la linterna Es prácticamente noche Son las 9 Si veis el cielo Todavía da algo de luz Pero aquí está totalmente negro Vamos a poner Aquí la primera posición Que tiene La que sería La posición 1 ¿Vale? Porque tiene dos posiciones Tal y como os he comentado Y bueno Mi idea era Haberla podido probar En una partida Pero bueno Como de nuevo Estamos con el tema Del confinamiento Y tal Pues no se puede salir Aquí de De la comarca Y bueno No hay partidas nocturnas Todavía y demás Y tampoco se pueden Hasta que acaben Las restricciones Por lo tanto Pues vamos a hacer la prueba Como otras veces Aquí por el bosque Veremos a ver Si hay aquí algún conejillo O algún jabalí O algo ¿Vale? Esta sería la primera posición Fijaros que Bueno Bastante vistoso A diferencia de La Warrior Turbo Que habría mucho más Si llegaba a mil metros Esta no tiene tanto alcance Está algo más concentrado Y tampoco Según para que la vayamos a utilizar Tampoco Lo necesitamos ¿No? Entonces bueno Ya habéis visto que Hay un aro de luz Concentrado En la parte central Pero tiene una abertura Bastante grande Yo diría que Unos 10 metros Aproximadamente Eso sería la posición 1 Si le damos a la posición 2 Mirad como cambia Es una barbaridad Como cambia Fijaros Como alumbra ¿Vale? Mira Apagado Posición 1 Para gastar mucho menos ¿Vale? Para cosas más puntuales Y si luego Pues imaginaos que Por ejemplo Como os he dicho Pues la linterna Se puede utilizar Para muchas cosas Imaginaos que en este caso Pues bueno Vamos a hacer Bueno Como estoy haciendo yo ahora Pues me voy a pasear Al perro Por la noche Me voy de excursión Me voy con la bici Cualquier cosa Pues Aquí utilizo La posición 2 Y mirad Como se ve ¿Vale? Se ve perfecto O sea No voy a decir Como de día Pero Se ve perfectamente Se ve muy bien ¿Vale? Aquí tengo la linterna A la mano Vale A ver que no me voy a caer yo Y bueno Podéis dar un paseito Por el bosque Podéis utilizar Para muchas cosas Para el tema De luego Como he comentado El tema del ISO La posición 2 Me parece que es mucha luz Sobre todo También incluso Para una nocturna Yo posiblemente Utilizaría Esta Para Para Ya con esta Ya molesta bastante Y tú ya puedes ver Por ejemplo Cuando fui a jugar a Dunker Que por los túneles Y demás Suficiente y de sobras Pero bueno Si que es verdad Que allí era totalmente oscuro Todo Muy 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 oscuro No se veía nada De nada Hay trozos ¿Vale? A ver si os subo el A ver si os subo el gameplay Para que lo veáis No se veía nada de nada Entonces si que Si no hay nadie Y no ves absolutamente nada Utilizamos esta Y fijaros Como se ve Que es increíble El aro de luz Que hace Y que se ve perfectamente ¿Vale? Así que bueno Aquí Ya tenéis un poquito La prueba Ya habéis visto El vídeo que se ha hecho De esta linterna Son linternas buenas Son linternas Que yo Ya he tenido Varias de ellas Y la verdad es que estoy contento Voy a dar la vuelta ya Porque estamos yendo muy para allá Y tampoco hace falta tanto ¿Vale? Voy seguiendo hablando Mientras veis lo que alumbra Que es una barbaridad Y nada Bueno Como comentaba Pues son Es una linterna Que va bien Que es robusta Que es resistente al agua Que se carga imantada Una buena linterna Con un precio también Pues que Es un poquito más elevado Que el resto de linternas Pero yo he tenido Como decía Algunas Y durante años Y funcionan muy bien Y aguantan perfectamente Así que bueno Es una opción Para que quede una linterna Realmente De calidad Hay como todo Ya os he dicho muchas veces En el tema de la ISO Te puedes gastar poco Te puedes gastar más Pero en caso de la linterna Lo bueno es que Tiene muchas más utilidades Que algún otro artículo de ISO Por lo tanto Como estáis viendo Una excursión Una acampada Me voy al río Me voy a pescar Me voy en bici Cualquier cosa Pues tenéis una buena linterna Con una muy buena luz Y con autonomía Realmente también Muy buena Así que nada Aprovechad Porque están en promoción Por eso no he tardado más En hacer este vídeo Y probarla en partida Porque empezaba el lunes La promoción Y quería mostrarla Para que supierais De esa promoción Así que os dejaré el enlace La cajita de información Que sepáis que tenéis El código AESOFREVIEW Donde vais a conseguir Un 10% En cualquier artículo Que no esté en promoción Y luego Os dejaré el enlace A esta linterna Que está en promoción Junto a otros artículos Que vais a poder ver En la web En la web De Olight Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dale al like Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!